hola hola chicos de youtube les traigo mi primer video para mi canal en este video haremos el juego Drembley Soccer que es mi primera partida, empecemos bueno, estamos aquí esta Rafinha que se lo saca Brimham Melchory Bussin, no, Bussin no descanso, vamos, descanso bueno, hay muchos jugadores que yo conozco acá por ejemplo, conozco a pero vamos a cambiar a Deyola por Melchory Bussin por Jalei y Tanner por Kone y quería decirles que hay jugadores que yo conozco como por ejemplo a Kimmich Wilson Bussin Stabody, no, Stabody Blake Fioredo Rafinha Murray Sally bueno, eso es bueno chicos, vamos con el juego vamos a mostrarles bueno, ahí la recupera no, Icon la recupera échalo Deyola Brimham Morray, dale dale, dale, dale Morray ay miham jalei morray ay, casi, casi, casi bueno, empezar cabezala ahí está, dale, tuyo, 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 tuyo tuyo, tuyo, tuyo pegue el arco ay, pegue el arco bueno bueno, vamos a ver que no estoy manejando el lado pero si ya yo, yo a ver Rafinha, dale, échale, échalo no, pega, no vuelvo a pegar porque vos lo vas a dejar que le pega espere dale ay, casi bueno, no, casi, no pasó 15 metros, pero bueno bueno, saca de arquero, dale bueno, ahí está vamos Murray Brimham dale, dale, Brimham échalo, 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 por favor échalo, échalo échalo gol de Yola bueno, que yo sabía de que Yola tendría que estar acá al centro de Yola yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía que Yola iba a meter un gol bueno muy largo para Yola pero Yola recupera no, te lo puedo creer como va a dar pero es primera falta, falta, falta rápida a ver, me parece que pasa por arriba el travesoño a ver, ahí está pasa por arriba el travesoño ¿qué dije? ¿qué dije, chicos? ¿qué dije? ¿qué dije? hizo que yo le quería meter el gol y pasa por arriba el travesoño o sea soy muy malo para patear y lo llevo yo ahí está Yola ay, casi se la llevo la hecha de rafiña ay, me veo ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos a ver la repetición a ver a ver ¿qué pasó? ay, menos mal que la paró con el hombre la quiso pared y le pasó por el costado de la cabeza ¿por qué? si no era gol ay, mirá ah, chavamos o qué hagamos lo que ustedes son amarillos con rayas verdes y que te peguen un cabecoso y atrás pero más le dolería el que está atrás ahí de rojo más le dolería porque me pegaría con la cara o con la frente bueno, ahí ahí se lo saca bueno, Murray saca la banquero cabeza de hielo ahí está no ay, le da a tu Murray ay, por poco por poco por poco y todo aún no me troma la pierna pero lo recupero lo recupero gol gol le se me llegó ay, mira ¿qué hago? no chicos no puede ser sacala cabecila sacala ay échale, échale ay, casi 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 ya terminaría el partido jugar el partido Bramham a ver a ver esta primera de muchos bla 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 ay ahí está bueno bueno chicos espero que les haya gustado el video le hizo 5 likes y 10 suscriptores chao pásenla bien chao chao chau chen